Miles del mañana, misiones. Turio. Miles, ayúdame. Estoy varada sobre un trozo de hielo y el río se mueve muy rápido. Astrolutamente, Loreta. Merc, modo turbo. ¡Wow! Super estelar. Una roca con un extraño símbolo. Super estelar. Casi lo logramos. Escudo de luz activado. Merc, giro con pico. Super estelar. ¡Estuvo cerca! ¡Escudo de luz activado! ¡Volvamos, Merc! ¡Planetástica carrera, Merc! ¡Tenemos tres rocas de constructor! ¡Superamos el puntaje! ¡Turio! ¡Uf! ¡Al fin! No se conviertan en helados, ¿entendido, Calistos? ¡Crick! ¿Qué estás haciendo? No desisto. Es de fresa. ¡Oh, de fresa! ¿Ves? Miles, sigo en el hielo y una catarata se acerca. ¡Descuida, Loreta! ¡Te salvaré! ¡Blastboard ahora! ¡Woohoo! ¡Astronómico! ¡Sí! ¡Planetástico! ¡Súper estelar! ¡Astronómico! ¡Planetástico! ¡Rayo de calor! ¡Ahora! ¡Astronómico! ¡Planetástico! ¡Sí! ¡Astronómico! ¡Casi lo logramos! ¡Astronómico! ¡Hagámoslo, Merc! ¡Hagámoslo, Merc! ¡Wow! ¡Planetástico! ¡Casi lo logramos! Te tengo, hermana Gracias, Miles Planetástica carrera, Merc Tenemos tres rocas de constructor Superamos el puntaje Tú, Río ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias